muy buenas a todos dubolistas estamos de nuevo para un yuki news con xavi y con adrián y hoy vamos a presentar tres productos que han salido este año de principios de año de lo que llevamos que uno es pesadilla fantasma la primera colección principal de este año 2024 que vamos a ver ahora más en talle luego tenemos batallas de leyenda capítulo 1 una mezcla de unos batallas de leyenda que ya salieron ahora lo miraremos y la reimpresión de las barajas legendarias 2 ya veremos otra vez eso es lo mismo pero las vamos a enseñar como siempre iremos por orden cronológico pesadilla fantasma la fecha de lanzamiento fue el 8 de febrero seguidamente batallas leyenda capítulo 1 que fue el 22 de febrero y la última el último producto barajas legendarias 2 fue el 14 de marzo así que vamos a empezar con pesadilla fantasma vamos bueno pues vamos ya con este primer producto de pesadilla fantasma como hemos comentado anteriormente salió el 8 de febrero de este año 2024 es la primera colección principal del año y bueno como todas las colecciones principales lo que nos traen son nuevos arquetipos y además pues soporte para antiguos arquetipos que ya conocíamos no vamos a empezar con los nuevos arquetipos y te parece sí que tenemos por aquí mira tenemos el arquetipo calcinado 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 depende del nombre de la carta un arquetipo que este es el exclusivo de ese es exclusivo de fg es decir que no lo tienen en asia es la primera vez que vemos las cartas por decirlo de alguna manera como siempre los arquetipos que son nuevos están aún por cocinar entre comillas sí porque le sacan pocas cartas y tienen que dar juego todavía que de hecho en las próximas expansiones también saldrá cosas de calcinado si a día de hoy con este soporte pues bueno es un mazo que está un poco a la espera de nuevo soporte porque a nivel competitivo a uno no puede dar el salto no si te gusta el estilo de juego que tiene y demás pues guárdate las cartas porque ahora mismo montarte un mazo a lo mejor no sale tan a cuenta pero en las próximas expansiones que saldrá van a venir cosas que seguro que le interesan sí luego continuamos con otro arquetipo vamos a dejar yo creo que el uno de los uno de los nuevos para el final que es el mejor que es este vamos con el de goblin que está bien es un mazo que está bien es un mazo de x y z si lo estás viendo tiene pues bueno mágica continua tiene diferentes mazos del mazo principal y tiene en este caso nos ha salido un x y z bueno ahí está es un mazo que también próximamente pues recibirá seguramente soporte y más soporte así que de momento tampoco pasa muchas veces no lo que hemos comentado de que a lo mejor arquetipos que son recientemente nuevos pues que a medida que van avanzando el tiempo le van dando soporte pero que en un principio a lo mejor no son tan buenos potencialmente hablando siempre hablando competitivamente al final normalmente cuando sacan una caja potencian uno o dos arquetipos y los otros los los potencian menos y ya con el tiempo seguirán potenciando poco a poco eso es bueno y luego el otro arquetipo nuevo que tenemos es un arquetipo de rituales que este sí que a día de hoy es un arquetipo que puede plantar cara en el ámbito de torneos que es el voz muda en voz les boys en inglés bueno esta también es del arquetipo que podemos sumar aquí de acuerdo la safira bueno es un arquetipo como decimos de rituales se juega también con con un monstruo ritual que ya conocíamos de antes que es el sabrabis es un monstruo ritual que bueno también viene muy bien con el mazo y bueno está muy bien el monstruo principal es este de aquí que es un monstruo que se hace cuatro misión de ataque muy fácilmente además tiene una negación con lo cual está genial hay una carta rara secreta de este arquetipo que es la que se llama la lo que es digamos el motor principal del del mazo que no nos ha salido no a ninguno de los dos con lo cual no podemos mostraros la en el vídeo es una lástima es un nivel uno que básicamente lo que hace es que la puedes usar como todo el sacrificio del ritual a ella sola resumidamente y luego tiene otro efecto y si mientras está en campo cementerio pues este monstruo gana gana ataque se puede convertir en un cuadro de ataque con lo cual es un arquetipo bastante bastante bueno luego la trampa que tienen es muy buena porque puede destruir cartas esta mágica de aquí también le da muchísimo muchísima búsqueda al mazo esta es un arquetipo muy muy bueno y luego tendríamos un poco más de impresiones hay impresiones de soporte su aporte nuevo para arquetipos que ya conocíamos aquí tenemos por ejemplo de aro brú sí a los brujos a la luz o lo que sea tenemos también de jubel que ya pues obviamente con él la portada de lo que viene a ser la colección como veis la la portada de la colección es es jubel trae soporte soporte muy muy bueno está muy bien está muy bien de hecho la la fusión hace un ray x rompe todo el campo está está muy bien y bueno se combina con otros mazos con con brandon se puede combinar está 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 muy bien la verdad tenemos por ejemplo tenemos de magia expector si un dato curioso de este de este arquetipo que hacía mucho tiempo que no nos salía soporte es que son los primeros monstruos que le dan a magia expector de del extra de no no existía antes ningún monstruo de extra de de magia expector como tal ah vale y es la primera vez que tenemos pues en este caso un inquisileta y un link exacto que sí sí está muy bien está muy bien que bueno que con la valis de ahora pues también correcto se han potenciado un poco más así porque kirin ha vuelto de la lista ha vuelto estaba prohibido llevaba muchos años pero el mejor más espector de sí sin duda alguna entonces pues bueno y lo han sacado si lo han liberado que más tenemos asaltos rapaz bueno aquí mi arquetipo hablar tú sí sí mi arquetipo preferido han sacado un soporte un soporte la verdad es que está muy potenciado bien con con un nuevo boss monster de rango 12 super poderoso también que además con algunas van cap que todavía los potencia más y con algunos unos monstruos de efecto de main que también ayudan a que el el mazo sea más más rápido más consistente que es lo que le pasaba al mazo que si depende de cómo salieras a lo mejor se quedaba trallados y si te lo paraban pero bueno dando un poco más de consistencia de hecho se vio de algún que otro torneo al principio cuando se cuando salió lo nuevo y y seguramente de cara nacional que bueno luego al final del vídeo hablaremos un poco yo creo que se van a ver bastante que alguno que es bastante interesante interesante luego qué más bueno tenemos por aquí hemos puesto está común porque está común por ejemplo es una carta muy buena para su bander y sobre todo sí sí es para los de bestias aladas por ejemplo asalto barfa también se beneficia pero que el que se beneficia más sin duda es lo banderis es una carta muy buena muy buena tenemos soporte para lo que en ese momento es un arquetipo que lo vimos en una colección anterior que bueno ahí nos traen en este caso este monstruo más de soporte así que bien es un arquetipo que también habrá que tener en cuenta en un futuro tenemos mono esta mágica de continua que está la la he puesto porque la verdad que el diseño me gusta mucho es un diseño muy muy es muy diferente a lo que está si es como muy realista sí sí estamos acostumbrados pues a ver pues más ese dibujo no parece bastante realista esta carta y bueno la joya de la corona luego tenemos veidos que tenemos aquí dos dos de veidos que esto también cuando salió a lo mejor no tanto se veía pero ahora se va a ver le van a sacar más soporte nuevo entonces si veis estas cartas es interesante también conseguirlas sí y bueno y luego tenemos lo que te has dicho tú la joya de la corona siendo alguna es el soporte que le dan a snake eye que es un arquetipo que vimos unas pinceladas muy muy pequeñas en colecciones anteriores que le sacaron muy pocas cartas pero bueno alguna le sacaron y en este caso pues tenemos este soporte que le dan a snake eye que en este caso es la princesa y tenemos el poplar no sí son dos cartas muy buenas de hecho bueno esta carta es es muy muy buena se invoca cuando es añadida a la mano y luego te hace una búsqueda está uno de los motores principales del mazo y luego tenemos la otra que es la princesa que sin duda alguna es yo diría que de las mejores de la de la colección muy buena carta además de además ya no solamente es que se juegue en snake eye sino que se puede jugar en cualquier mazo de fuego por ejemplo se beneficia muchísimo de esta carta es una carta de que básicamente te invoca uno del cementerio un monstruo de fuego del cementerio y luego además tiene una interrupción cuando está en el cementerio cuando el rival invoca modo especial monstruos la puedes invocar y destruir carta entonces muy muy buena muy buena carta sin duda alguna y que yo creo que en un futuro esta carta a lo mejor está prohibida sólo digo eso o sea que si van sacando más arquetipos de fuego potentes chiva es que a día de hoy en formato competitivo la mayoría de gente está jugando mazos de fuego sí entonces son son muy muy buenas cartas y bueno luego hemos puesto estas cartas de aquí que tenemos la suerte de poder enseñaros dos dos de la rareza quarter century que ya sabes que es una rareza que se ha incluido recientemente en el último año por celebrar los 25 años del juego y en algunas de las cartas de la de cada colección principal pues te pueden venir en esta rareza de acuerdo aquí enseño la rareza quarter century y en la secret las dos rarezas y en este caso también tenemos con esta carta también tenemos las dos versiones con una con la quarter century y la otra con la otra la otra norma exacto eso sería pues lo que nos ha salido que está muy bien si es una caja que para principios de año ha sido muy buena sobre todo en el ámbito de torneos en el ámbito de juegos sí porque ha traído cosas muy interesantes para el juego y que dan a que van a sacar más cosas de esos soportes o sea hay que tenerlo en cuenta y bueno pasamos a batallas de leyenda capítulo 1 la siguiente que salió y ahora decimos sobre ello vamos vamos bueno pues pasemos ya al ecuador de los productos pasemos ya a batallas de leyenda capítulo 1 este artículo salió el 22 de febrero y bueno es una reimpresión y un poco de mashup de algunos batallas de leyenda de los primeros que sacaron no de todos exactamente pero de algunos y de las mejores cartas de esas de esas cajas de hecho aquí lo ponen los mvp de los battle of legends de los batallas de leyenda y nos lo traen en este formato que viene con el daditos que se debe agradecer que están muy chulos aquí tenemos los cuatro daditos que salen aquí salen a ver están anunciados cuatro digamos en lo que es la caja y lo ves pero hay uno que es secreto que no nos ha salido que no nos ha salido mala suerte la verdad porque mira que que son cuatro dados que nos sale ese uno del dragón del juicio exacto muy bonito muy chulo muy chulo y bueno es una una caja bueno en cada cajita nos vienen como hemos comentado un dado aleatorio y dos sobres dos sobres y una de las promos que son esas secretas de acuerdo que también nos falta una si si nos falta una de ellas en total son 10 y nos falta una si el neos weisman uno neos eso es bueno son promos la verdad que bastante bastante buenas no hemos sacado del sobre porque bueno al final solo es una carta no mejor tenerlas aquí protegidas y bueno son cartas interesantes porque al final no dejan mira por ejemplo yo diría que la que nos ha faltado es la menos interesante entre comillas de las que hay porque viéndolas aquí si de hecho yo esta tanto esta como esta si las estoy usando porque estoy jugando casi ahora y las estoy jugando pero tenemos el el link del soldado al billonegro es muy bueno lo de héroes que siempre es bueno el estratos y el cero absoluto esto también es muy bueno si si o sea que esto para héroes también esto se ha empezado a jugar en algunos mazos pero bueno si empezado a hypear como decimos un poco si pero la verdad es que prácticamente todo al menos la que nos nos ha faltado nos ha faltado está muy bien y los otros dados que salen que bueno uno es de ciber dragón otro es del héroe elemental estratos otro del serman great admiral y el otro del número 11 ojo grande si la verdad es que son muy chulos yo siempre digo que estos dados me gusta porque les han puesto un tamaño ideal si están demasiado grandes no 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 ni pequeñitos de estos que hay la verdad es que gustan mucho está muy bien y bueno luego como hemos comentado en cada cajita nos salen dos sobres de los cuales hay que comentar vale que es que salen son 30 comunes en cada cajita de acuerdo y salen 3 ultra dadas por sobre de acuerdo es decir en cada caja salen 6 ultra dadas que pasa que no se si os acordáis de que en anteriores batallas de leyendas salían algunas ultras con nombre con el color del nombre de la carta en diferente color si había en rojo en azul yo pensaba en su momento que también salían así pero son dos colores son dos colores el ultra normal de toda la vida un color dorado con el nombre por ejemplo esta carta que tiene el nombre dorado en el nombre y el otro el plateado el plateado que en cada sobre nos sale uno con el ultra normal y dos con este tipo de ultra que es con el nombre plateado y bueno pueden salir pues todas las cartas de que son que salen ultra dadas pueden salir en ambas versiones exacto entonces y bueno como ya estáis viendo aquí en la mesa hay mucha cosa interesante vamos así pasarlo por encima porque si nos podemos hablar carta por carta no acabamos nunca mira para empezar tenemos cosas de yubel antiguas que con lo nuevo que ha salido que hemos visto aquí en pesada de fantasma pues mira lo complementas súper bien tenemos cosas de los luminosos aquí tenemos este tenemos lo había visto por aquí por alguna parte tenemos lumina el dragón del juicio también sale lumina sale raiden bueno al final a minerva también obviamente esta es una carta que salió la primera versión recuerdo además que la primera versión era un trofeo era un trofeo de igual si es y la primera vez que salió para todos los públicos para que podamos entenderlo fue en un batallas de leyenda en el primero en el primer batalla de leyenda salió y por esa razón aquí también la tenemos que he hecho esto también si lo veis guardarlo porque al igual que creo que también salió en el primer batalla de leyendas fue el dragón borrecarga puede ser no se salía en el primero no creo que salía más adelante uno o dos más adelante yo me acuerdo también en el primero salía el borrespada ah el borrespada eso es el borrespada correcto el primero salió el borrespada correcto y bueno es que ya os digo tenemos cartas staples de incoseca demonio de la vanidad sí tenemos lo que sería el combo de los de los upside de los almazones sí tenemos fusión del destino en común salaman grande almirad también en común sí todas estas hemos puesto al final de comunes habían muy buenas sí hemos dejado algunas que no no cabían aquí que también eran relevantes pero al final hemos puesto las que más eh también la trampa de de ahí sí es muy buena porque tenían muy pocas represiones y además esto lo bueno es que lo puedes jugar en el tfg y después si quieres jugar los time wizards también es una carta muy jugada en esos en los tipos de formatos tenemos eh la ciberemergencia para drayton tenemos el pancrace pancraceratops diagrama en común a mí me sorprendió muchísimo ya ya la preparación para los de los virtuales para los de voz muda y bueno eh otras ultras a destacar el papet por ejemplo este este papet que ahora se está jugando mucho se está se está viendo mucho sí eh que más tenemos los callos los callos eh bueno juntamente con el de la promo exacto tenemos el malicios que ahora ha vuelto a tres en la lista a tres eh pasado de semi limitado es decir a dos copias que podían jugar por mazo a tres copias así que sí pues ahora aprovechar y conseguir tres tenemos las dos versiones del ciberdagón eso es los dos artes muy bonitos a mí personalmente me gusta más este el más oscuro digamos bueno esta también es muy buena sí 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 que es la de la portada de la colección esta también es fantástica el arte de esta de esta carta me encanta además recuerdo que esta cuando salió la bat de los legends salía muy poco muy poco muy poco muy poco la gente la ha buscado un montón y está está muy bien que la haya bueno cositas de sky striker que ahora también con la nueva lista tenemos a engage a tres así que bueno está bien que también nos incluyan este tipo de animadores también es una de las mejores de del arte sí 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 y bueno esto sería un poquito la sí sí lo que a ver lo que hemos dicho hay más hay más cosas que que salen no cabe todo en la mesa porque eso son 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 expansiones muy grandes sí pero bueno es lo que al final es lo que es el producto es los MVP de de las batallas de leyenda eso es lo mejor de cada uno y la verdad es que es un producto de estos que vale la pena porque siempre sobre que abras algo vas a encontrar interesante bastante es decir van a ver bastantes opciones de eso y siempre se agradece algún dadito de estos que están muy chulos y si te sale el secreto que no lo tenemos y antes también decir no nos ha salido hay una carta que sale en esta colección que es el utopía en versión astral sí con el texto tanto el nombre como el texto es el idioma astral que sale en el anime digamos aquí la versión esta astral que sale en los sobres sí yo pensaba que salían las promos por nosotros no no sale sobre y tampoco nos ha salido no no así que bueno a ver ese es más complicado de salir es más complicado es más complicado pero pero bueno está muy bien y nada más y ya estaría ya pasaríamos con el último producto del vídeo de hoy la cajita de las barajas de leyenda vamos allá vamos bueno pues vamos con el último producto de este Yuvi News tenemos las barajas legendarias 2 un producto que salió el 14 de marzo de este año 2024 pero ojo porque es una reimpresión es decir que este producto original lo tuvimos hace varios años atrás de hecho más concretamente se lanzó en 2016 si si de 8 años ya de este producto 8 años es decir que es exactamente el mismo producto simplemente que le han hecho pues otra exactamente lo mismo lo bueno es que sea una reimpresión y sea exactamente lo mismo es que es muy es decir en la página web ya sale a la instantera de las cartas y ya se puede ver sin problema de lo que trae eso es bueno es un producto en este caso yo lo resumiría como un producto de esos que le gusta la gente más clásica del juego es un producto nostálgico es un producto nostálgico que sí que hay algunas cositas que les podríamos dar algún uso competitivo pero bueno es más para gente a lo mejor que le gustaba la serie que lleva a lo mejor años sin jugar y le hace ilusión pues a lo mejor comprarse el producto porque es un producto que te viene tres barajas con lo cual pues a lo mejor os reunís tres amigos y jugáis entre vosotros sí pues al final son bueno son el mazo de yowie el de caiba y el de yugi más o menos más o menos exactamente es el mismo mazo que jugaban en la serie más o menos por final la serie habían cartas que eran distintas o que no existían en el juego físico y demás pero más o menos es el mismo mazo de cada uno eso es sí y es un mazo de retais de dragón negro de ojos rojos el de caiba pues el dragón blanco y el de yowie es uno de exorio además el de yowie también nos incluye las aparte del mazo nos incluye tres tres de los ejencios que estos sí que se pueden utilizar para jugar había algunos que no se podían utilizar y aparte también nos vienen tres cartas que son promocionales que estas sí que nos vienen siempre que son estas tres secretas de acuerdo es que son de para para magos oscuros exacto tenemos esas como como promocionales eso es al final son mazos muy sencillitos que la verdad es que para para aprender a jugar incluso porque los efectos son son bastante sencillos de encadenar y de y creo que hizo solamente bueno sigue incluye un un xyz sí que es obviamente que no lo utilizaba yo yo voy perdón yo voy no lo utilizaba en la serie porque pero pero bueno la mayoría parte de ese son todos sí por eso decía que los mazos no son exactamente los mismos que la serie porque es eso es eran un poco distintos eso es y aparte a mí personalmente lo que es la el packaging del producto me gusta mucho si es el cofre es el cofre sellado y va muy bien para guardar cartas si va muy bien yo cada vez que tengo uno de estos va genial para guardar cartas va muy bien sí sí está guay que traigan el token de cada uno sí 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 y bueno lo que hemos comentado pues ya veis la mayoría pues monstruos clásicos de dragón blanco rojos rojos exodia sí que como digo algunas cartas le podemos dar uso por ejemplo el está está aquí que hemos comentado antes el exid se puede jugar en castilla en castilla por ejemplo la red ice fusion se puede jugar utilizando el dragón negro y tenemos aquí el dragón y el resto para el dragón el el metal dragón para el dragón en su momento hay cosas que se pueden jugar las polimerizaciones siempre se juegan tenemos hoy ya de la dualidad la villa ya hay cositas hay cositas hay cositas que sí que se pueden utilizar la verdad que son jugables sí pero bueno es un poco un mazo más para nostálgicos a poder jugar con tus amigos que para recordar esos viejos momentos y ya está tendríamos esto a ver genial te vienen tres mazos enteros o sea bien te lo compras juegas y ya está no necesitas comparte cosas adicionales y eso y eso sería el producto de las barajas legendarias 2 y ya como siempre pues pasaríamos una vez visto ya todos los productos nuevos vamos con la sección de noticias vamos a comentar un poquito los productos que se nos vienen próximamente vamos bueno pues ya vamos con el apartado de próximos productos y noticias y lo primero que tenemos es legado de la instrucción que sale el 25 de abril de hecho para la fecha un poco de la que estamos grabando y demás ahora están las presentaciones de la instrucción eso es que para quien le interese mucho pues las presentaciones están muy bien sí bueno para jugarla es la segunda colección principal del año exacto hemos visto la primera en este vídeo y luego la siguiente será el legado de la instrucción que la veremos pues en el próximo juve news exacto de hecho es una expansión pues de estas locales con 10 secretas 14 ultras 26 supers 50 comunes de las cuales 24 pueden ser cuarto de siglo y una exclusivamente en cuarto de siglo eso es y que tenemos aquí todavía no se sabe mucho bueno ya se están saliendo lo que aparece en este en estas cajas pero tenemos para qué tipos de silencioso que son los magos silenciosos melodios melodiosas luminosos calcinado yubel motor goblin uno nuevo que es el ragnariaica ragnariaica sí es un monstruo es un arquetipo de basado en reptiles no en reptiles insecto y planta los dos tipos y tienen cuatro links muy interesantes uno de ellos es un link que previene que el oponente active cartas de monstruo de la mano ostras así que está es un anti hunter ups sí y luego el boss monster que lo que hace es que destruye dos cartas además sin seleccionar y luego tiene una trampa que puede destruir tres cartas hasta tres cartas dependiendo del número de tipos que tengamos en el campo y como se juegan tres tipos que hemos dicho en secto planta reptil pues puede destruir hasta tres porque son tres tipos y luego un cementerio tiene otro efecto de destruir otra carta más destruye mucho sí destruye mucho destruye mucho sí no pues está muy bien el arquetipo sí y luego más de voz muda como hemos dicho antes que iba a salir sí y mementola memento sí que es el nuevo que también había salido y algunos más sí que podrán anunciar pero bueno como este producto lo vamos a ver en el siguiente eh yubinews estar atentos porque es el próximo eso es luego que tenemos tenemos una baraja de estructura que al igual que el último producto que hemos visto es una reedición ¿de acuerdo? es una reedición en este caso la estructura se llama Realm of the Light Structure que es una estructura que salió también bastantes años atrás no recuerdo la exactamente pero era la estructura de sí el 2014 ah 2014 lo tenemos aquí 27 de junio 10 años 10 años 10 años es una estructura de luminosos que ya hemos visto en los últimos productos que hemos abierto bastantes cosas de de luminosos y como hemos comentado el legado de la destrucción también tendremos eh soporte para este arquetipo pues nos viene la baraja de estructura que tuvimos hace 10 años exacto poco se habla eh sí yo me acuerdo además que en esa en esa época era cuando empecé a jugar más o menos 2013-2014 porque me acuerdo que estaba la baraja esa yo me acuerdo o sea que ya han pasado 10 años sí sí ya ha pasado eh la colección de radeza el 25 aniversario ah sí nos la hemos nos la hemos pasado completamente se cambia el orden pero bueno colección de radeza el 25 aniversario que sale el 23 de mayo el mes que viene eh a ver qué decir de esta colección ya tuvimos la primera que fue el año pasado y que fue una bomba espectacular porque a la gente le le encantó muchísimo eh y sale el 23 de mayo eso está muy bien porque voy a dar un apunte y es que el nacional de España es el 25 y 26 de mayo quiere decir que esta colección va a ser eh bueno se va a poder jugar en el en el nacional de España ¿de acuerdo? así que está está muy bien ya sabéis que bueno es una colección que al igual que la anterior pues eh nos traerán cada sobre dos raras secretas que puede tener pues la probabilidad de esta de de que sea secreta rara de platín o secreta rara cuarto de siglo una entre cuatro luego cuatro ultra raras que también tiene pues esa posibilidad de que sea eh rareza de lujo que se llamaba sí y luego también nos incluye tres super raras bueno ¿qué sabemos de cartas seguras 100% que va a haber en esta en esta colección? pues tenemos el access code almas del mago de magos drone unlock eh ogre fantasmei bueno los planetas primitivos planetas primigenios la IP en la versión alternativa y la polusa también en su versión alternativa planeta primitivo planeta primigenio bueno cartas básicamente este producto sí que es 100% enfocado para gente que tiene un bueno que juega más competitivamente porque normalmente son la mayoría de cartas que salen en este tipo de rarezas son cartas muy usadas en el ámbito de torneos así que lo que también hay que decir es que este producto va muy bien para conseguir cartas que estaban difíciles de conseguir sí porque salían poco o eran secrets que las secrets normalmente cuesta más de conseguir entonces esto al reimprimirlas y y ponerlas que sean más habituales que te salgan ayuda mucho a a que a que puedas conseguir montarte mazos con buenas staples con buenas cartas para para llenarlo bonitas sí 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 bueno luego tenemos el 12 bueno obviamente luego vendría la estructura que hemos comentado que no la habíamos anticipado y luego vendría el OTS 25 el 12 de junio que de momento lo único que sabemos es una CAC que es la una de las ultimate ya sabéis que los OTS son sobres que se dan a participar o a premios depende lo que considere la tienda y en este caso el OTS 25 una de las tres ultimates es el Exodia prohibido es decir la cabeza la cabeza del Exodia que bueno la hemos visto en el último producto aquí que salía en común pues ahí la tenemos en ultimate así que hay que decir OTS 25 25 OTS ya yo no sé si van a hacer yo no sé si van a hacer algo especial porque al ser el 25 aniversario el OTS 25 no sé si bueno han puesto la cabeza de Exodia han puesto la cabeza claro es algo clásico que eso es un clásico digamos 25 OTS si si se habla poco si si bueno luego pasaríamos a batallas de leyenda venganza terminal la siguiente batalla es de leyenda del año son el 20 de junio exacto estos sobres son los que traen 4 últeras y una secreta en cada sobre eso es y bueno lo que sabemos un poco es que traen arquetipos de barrera de hielo genex infernoid espíritu bestia y más que todavía están por descubrir suelen traer reimpresiones y cartas nuevas luego ya el siguiente producto es la siguiente colección principal que es el infinito prohibido que también está basado en Exodia si si este año es muy clásico muy clásico este año es muy clásico evidentemente este producto sale el 18 de julio pues bueno y aquí pues no podemos decir mucha más cosa porque no tenemos tanta información no es un momento que sale dentro de mucho lo único que podemos decir pues es un poco seguro que salen cartas de Exodia la portada ya es un Exodia es un Exodia de hecho en la descripción del producto dicen que han sacado una nueva estrategia con las 5 piezas del Exodia que vamos a ver cómo funcionan pero es una nueva estrategia con ellas 5 porque normalmente lo que haces con las 5 es que si la tienes en la mano win condition ganas la partida ahora se ve que puedes hacer otras cosas también pero bueno a ver lo que veremos y lo último que sale lo último la lata del 25 aniversario duelo espejo el 19 de septiembre como sabemos ya tenemos la imagen de la lata de cómo va a ser que sale Yubikaiba tenemos lo que es la parte de arriba lo que es la tapa pero bueno ya se sabe que alrededor van a ver como en la anterior imágenes de diferentes cartas clásicas bueno que sabemos de 19 de septiembre sale esta lata ya sabéis que la lata normalmente sale al final de verano nuevos artes del dragón negro de la chica maga oscura polvo de pluma de arpía y raigeki y cartas memorables en una reza de cuarto de siglo lo que han cambiado con esta lata es que las rarezas en los sobres las han modificado que quiere decir que ahora contienen más ultras y secretas te aseguran siempre una cuarto de siglo y una secreta prismática y tres ultras que antes hacían un poco lo de secreta ultra super y en algunas en las anteriores también ponían rares y ahora vienen un poco menos de comunes pero vienen tres ultras una secreta y una cuarto de siglo seguro en cada pack si ya sabéis las latas al final van un poco pues cogiendo los diferentes sobres que hemos tenido a lo largo del año al final todas las cartas que si que salen a las latas y que son cartas que ya conocíamos no hay ningún tipo de cartas alguna vez si que han salido cartas nuevas ojo si por las promos las promos a veces las promos las prendas nuevas de momento lo que sabemos es que como promos artes nuevos van a salir de algunas cartas pero que todavía hay por anunciar todo que a lo mejor si que van a salir de algunas cartas eso es siempre los últimos años si han incluido me acuerdo la cross out la boom cartas que además eran cartas que se usaban en torneos exacto y estos un poco los productos antes de terminar con el vídeo ya lo hemos mencionado anteriormente pero bueno aprovechamos para decirlo ahora también y es que el 25 y 26 de mayo de este año vamos a tener el nacional de España en Talavera de la Reina cerquita de Madrid y nada simplemente pues animo todo el mundo a que vaya ahí a jugar el nacional es un torneo abierto a todo el mundo no hace falta conseguir ningún tipo de plaza como podía ser el europeo podéis ir ahí cualquiera a jugar y bueno es una experiencia muy gratificante la verdad y además que hay múltiples eventos que si no quieres jugar el evento principal eso es tienes los paralelos tienes los paralelos y habrá muchísima gente que simplemente también estará jugando allí intercambiando cartas es decir es un ambiente que si te encanta Yugi y te gusta jugar y demás vale la pena ir yo siempre digo si sois de la zona donde lo hacen es que estáis obligados a ir aunque no vayáis a jugar aunque vayáis a ir un rato unas horas estáis obligados a ir tenéis que ir estáis ahí al lado sí la verdad que yo recomiendo mucho es una experiencia muy buena muy bonita y como dice Adrián si no queréis a lo mejor jugar el evento principal que al final al final siempre con lo que pagáis en inscripción os lo devuelven en sobres sí 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 el top pues se le da un tapete se le dan fundas se le da bueno varios tipos de premios sí pero ya la inscripción ya pagas sí la inscripción ya pagas o sea realmente lo que pagas por la inscripción es lo mismo que te costaría ir a una tienda a comprar los sobres y ya está sí y a veces y a veces aparte de lo que si me invento si él me invento no lo sé no sé los precios pero si el nacional vale 8 euros y te dan dos sobres a veces te dan dos sobres y algo promocional un dado un tapetillo o lo que sea sí no sé si cada año va a haber pero bueno no sé eso cada año va variando sí pero normalmente o sea lo que pagas te dan más incluso sí y al final es un poco ahí para todos los gustos como hemos comentado si no quieres jugar el evento principal que yo lo jugaría pues tanto el sábado como el domingo pues ya van a haber eventos paralelos de todo tipo hay una box una mad tenemos hasta incluso los time wizard que son formatos anteriores de hace muchos años pues que incluso a la gente que a lo mejor solo va a jugar eso que yo he visto gente que solo iba a jugar los son rápidos son rapidillos sí bueno normalmente algunos los hacen a no suizo es descalificatorio si pierdes tienen a lo mejor la giant card cosas así que son muy chulas y además pues también hay que aprovechar a lo mejor para esa gente que aún no ha conseguido esa plaza para el europeo de conseguir la nacional ahí se puede conseguir la plaza del europeo y es una buena opción porque el europeo está a la vuelta de la esquina lo tenemos en julio así que bueno estáis más que invitados y os recomiendo muchísimo venir y ya estaría esto sería un poco el yuginius este yuginius y nada esperemos que os haya gustado like, suscribiros como siempre cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente chao hasta luego chao 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 chao